Selling con Luxur, Mandalay, Vike Y esta es la calle Strip. La principal. El principio. El principio de la calle Strip. Y luego ya todo para eso. Ahí, al fondo, aquí está la telefección. En el país. Y con sus banderitas americanas. Y de las llaves. Y de las llaves. Y de las llaves. Y de las llaves. Gracias por ver el video.